All that's left is a window to my soul Come and get it Muy buenas fotos amigos Bueno Bueno, estamos haciendo otra vez con doble teléfono A ver si no nos cagan vos Si, la verdad Nos estás jodiendo mucho Pero mucho, mucho, mucho Bueno, antes de empezar Felices Pascuas Si, la verdad Felices Pascuas a todos Pero que hayan comido muchos huevos Si, la verdad En la página de Facebook también publiqué eso Y bueno Una cosa más Que nos sigan en Facebook Para que se enteren del especial mil suscriptores Que va a estar muy pronto Mira que le estamos españando Les fauneando los mil suscriptores a muerte Si, así que bueno Ya estamos muy cerca Y bueno, ya quería ver yo este capítulo de Robo Super Porque nos estábamos metiendo bastante high Con que 17 iba a aparecer Si A ver como aparecerá 17 Ya estoy esperando Uh, escuché una cosa ya nomás En Facebook Que cosa Escuché que este capítulo estaba fumado ¿Fumado? Fumado hasta arriba ¿Qué se fuma, boludo? Los japonés sabemos que se la fuma a mi en Piala Bueno, son como los argentinos Espero que no sea tan fumada como la de Krillin Porque ahí sigue Como como la de Krillin Que Goku Cuando le empate un Kamehameha Y es azul Si Así que bueno Vamos a ver Si, es un Kamehameha Pero con dos deditos Goku Para que empate Yo a 18 lo pate así nomás, boludo Fua, anda a la mierda, boludo Bueno, vamos a ver este capítulo de Dragon Ball Super Que ya lo quiero ver Bueno, así que bueno 3 2 1 Ah, no es lo mismo cantar el opening en japonés Sin que este Dylan Porque le podemos hacer envidia Lo jodemos mucho a Dylan con el japonés Lástima que nadie vea como cantamos en japonés Por el copyright Si, la verdad Y Kokul Ah, ahí está el capítulo fumado En el que hablaba Si Krillin Confío en usted Krillin 18 Un beso podría haber sido, ¿no? Es mal Son marido y mujer Pero bueno Es una androide, puto Pepe, quédate quietito Yo me pregunto ¿No hay otros guerreros más fuertes en el universo de Dragon Ball Z? No sé Que tienen que recorrer a Krillin O a Tishin Han Y a nuestro Roshi Tipo, tanto Es como Decir Voy a hacer la tarea Y entrar a Wikipedia Y hacerlo de ahí Listo Pero bueno Qué problema, qué problema O sacarlo todo de Rincón del Vago O de Taringa Ahí no más Esa, ya está la página Bueno, qué esperas Soy Mauri Hay que buscar recursos Bueno Lai si conocías una de esas páginas O si alguna vez la usaste Ah, está topo El guerrero sónico me encantó Que no me acuerdo tu nombre, perdón Pero me encantó Yo sabía las tres páginas A la vez Y sí Sacaba un poco Digamos Intentar resumirlo mejor Esto va a tomar platónico Jiren Goku podrá conseguir a número 17 Vamos a verlo ahora Ahora sí Capaz que iba con una Master Ball Los puños que cruzan por primera vez Antonio número 7 Versus Goku Decime que cuando estabas viendo las A.S.L Algún día esperaste la pelea de 17 contra Goku No ¿En serio? Sí Ahora, en este momento tendrás que haber dicho En qué clase de infancia viviste Wow, la animación se ve algo floja y plana Un poco Papá en la voz Papá en la voz Un poco al diablo No sabía que podía hacer eso Yo tampoco ¿What? Se está moviendo ¿Qué mierda? ¿Se puede mover? Eso nunca lo mostró En Ramón Z La verdad Pa' mí que te lo has inventado ahora tú Ahora es la isla en donde está el número 17 ¿What? ¿En serio puede hacer eso el templo? Ahí piensa matarla Claro que no Mierda Ahí está 17 Mirá ¿Recuerdas? Ah, las imágenes del Z acá Aunque lo bueno es que en Japón no está censurado Sí Incluso ahora tiene familia Wow, ¿tiene familia? Wow Sí ¿Una esposa y un hijo? ¿What? ¿En serio? Según 18 ¿Un hijo? Quiero verlo A Adila le hubiera gustado ver esto ¿Un hijo? 17 Ya que a Adila le agrada mucho 17 Ya dijeron con fumado Para mí eso es muy fumado Ahí está Fabri ¿Qué? Ahí estás vos Chupala Ese chico Es un boludo El hijo Majinbú maligno Boludo, espera, espera, espera El hijo de 17 Es el hijo de Espera, espera No Espera, espera Vamos a analizar bien 17 se cogió El diseño de Goku Sí, exacto ¡Qué mierda! Boludo, ni puta idea Me pasa O sea, se cogió Majinbú antes que muera Espera Pará El hijo de 17 Es sub Es sub Ya quiero ver Pará, quiero ver si es sub o no Boludo, dijo que tiene el hijo La resurrección de Majinbú Es sub, boludo Es sub ¿Cuál es la isla en la que está Número 17? A ver si lo muestran ¿O leí mal o algo así? Sí, ¿habremos leído mal o qué? ¿Habremos leído mal, boludo? ¿O qué? Capaz que dijo después que hay una resurrección de Majinbú No, no, capaz que dijo que en esta isla se encuentra la resurrección de Majinbú Sí, porque allá antes en el torneo universal también habían hablado El de 6 contra el 7 Aunque también coso Ahora está hablando Y dijo que había un niño muy chico Por eso Muy pequeño Para mí que era otro tema No, por eso Pero que había que 17 tiene un hijo muy pequeño Sí ¡Oh, ahí está, 17! ¿Qué? ¿Ahora es el Power Ranger? Después de 25 años Ahora es capitán de fútbol, ¿no? Genial Escuchad la banda sonora ¡Fuó! Wow Acá ven con él Esto sí que es bien Badass Yo había visto un GIF De Super 17 de GT Tirando todas las balas y 17 parándole ahí ¡Qué porro! Puede ser el puto amo, boludo 17 es un delito ser el puto amo ¡Mierda, se tildó de vuelta! ¡Fuó! ¡Fuó! Nada mal No es fuerte, no es fuerte A la mierda, boludo Bueno, no lo mató Lo golpeó Porque según la lógica ahora Los chicos no pueden ver muertes Ese está vivo Miren, ¿vieron cómo está vivo? Bueno, está vivo, ahora ya no Wow, se ve remada Ay Dios, mi risa saliera No es metal, no le va a hacer Mira, esto es tu peor Así la plano ¿Por qué viene todo? La mayoría ¿Corno de Minotauro? ¿Minotauro, boludo? Se la re fumaron con eso, no sé por qué ¿Minotauro? ¿Corno de Minotauro? Ah, no es Dragon Ball, siempre había criaturas así Ah, cierto, no dije nada ¿What? ¿Wow, mira? Ah, mira Wow, está genial Así, un unicornio Aguanten los dinosaurios, ¿qué dicen? Tinta que está el retatal Es una especie que está... Necesitamos más 17 en este mundo, boludo ¿Qué? Necesitamos más 17 en este mundo Sí, la verdad Ojalá tuviéramos Destruiría todas las cosas que odiamos acá Más o menos Sí, aparte protegería a los animales extintos Sí Como el dodo Por el pepe Ah, no, se extinguió Los pepes Pero Cell Me comió con esa cosa Que no quiere decir que era Fue horrible Te ha absorbido por ser sin poder con... Encontrarte Encontrarte Wow, que no estaría esto Al final nunca peleé contigo Es verdad Ahora que se van a echar un polvo y se van a acarar a piñas, ¿no? Vamos, echen un polvo de un combate ¿Y tu hijo y familia? ¿Y tu familia? Super Saiyan Pero en la previa se vio usando el dios, así que... Fue, ¿de buena? Sí, atacarlo sin que te dé permiso Wow, boludo Ahora la mitad del capítulo recién Wow, se están dando madrazos, boludo Bueno, mantiene contra el 1 Sí Oh, oh Le gana el 1 Uh, me ha repasado el dios Le gana el 1 Wow, la animación se ve media... Media paja Sí, tipo... Ahora mismo, boludo Por pendejo ¿Y ahora? Me recuerda a la pelea entre Naruto y Sasuke ¿Por qué? Por la animación Pero la... Pero la primera No, joda Wow, eso sí que me gusta la transformación del blue Boludo, usa el 2 Gol 3 Wow Me encanta que se transforme así, boludo Más que como un super sañón común Ahora que están diciendo Que todos son igual de fuertes y gondiros Bueno, uno en los comentarios Me dejó una teoría que dice Que puede que Goku se transforme en el dios azul Para ponernos a prueba A ver cuántos están Porque en el torneo van a ver muchos Con el poder del dios azul Ah, capaz, ¿no? Gracias por aclararme todo Igual contra la su fuerza, creo, ¿no? Si es como sería la teoría Goku, poniendo a prueba todos Con un queda mecha mecha Sí, la verdad Y eso seguro debe tener dos de dicha Oh, la barrera androide La barrera androide El que no conoce eso en el TKichi No tiene infancia Dilan siempre te lo usaba Hijo de puta, boludo Que se para solo Oh No hablo de mi pene Sino que hablo de esto Hablo de los celulares La barrera androide, boludo Ah, reutilizando animación Capaz Oh, bro 17 para el presidente La verdad Ah, yo quería ver la foto Ah, yo quería ver la familia 17 Ah, me iban a comer rame, boludo Si, no, como me encantaría comer como comedis, boludo Mierda Estuvo delicioso Champa, estaba volviendo champa La verdad Comer y dormir Que garfio, boludo Mal, ¿no? Es decir, que es un día Es un día de tu cama irresponsable Y si Y si Y un paso a ser de un lado Hablo ahí Y se durmió Vaya Que si, a vos Como una Estaba peleando ahí en el aire La vida de todo el mundo Bueno, es verdad Se preocupa por proteger la isla Cuando La vida en todo el universo Está en peligro Bueno, esto creo que sé Que van a aparecer los de los Jonshot De lo que aparecieron en la revista ¿Qué? Sí, mamadas Estas aparecieron en la revista Tranquilo Bueno, no me quejo de nada Soy Ayine En la casa Y me estás dejando un poco más ¿Se está para terminar el capítulo? Sí Bueno, el siguiente capítulo es de 17 Y creo que un poco de Picoro 17 y Picoro Y Zongoanda Zongoanda, tío Preview A ver Preview Hola, soy Goku Sí, peleando Un grupo de casa Del espacio Vegeta No ha robado al Minotauro Vamos Número 17 El es más fuerte del universo Los persiguieron hasta el confín del universo Y recorregamos el Minotauro Wow ¿En serio? Wow, esa nariz El siguiente capítulo Romer Super La pelea de Goku junto Número 17 Que titulazo, boludo Me spoilearon todo Fua Ya, me spoilearon todo Y boludo, revientan la nave Revientan la nave Salvan al Minotauro Y que otra cosa más Así te tiene que llamar el capítulo Sí El título del capítulo sería Goku pelea junto a Número 17 Revientan la nave Y salvan al Minotauro Igual en la Tierra Y el 17 Acepta la La petición La petición Listo Fin Bueno Fue un buen capítulo A mí la verdad Sí, la verdad Para saber mucho de 17 Que estaba haciendo en su vida Sí Y el WTF de que su hijo Probablemente sea Upp Sí Capaz que sea uno de los adoptados Ajá Porque dijo que tiene dos adoptados Puede que uno de esos sea Upp Sí La verdad es que todo es muy lego Y queremos conocer a la familia 17 Porque no sé su gran